Las maletas están en el avión, así que listos para abordar y ya meternos de lleno a lo que es el Dakar 2016, la revancha. Recibiendo muestras de cariño de la gente y cargado de bastante energía positiva, este martes Juan Carlos Salvatierra viajó a la Argentina en busca de su revancha en el Rally Dakar. Entrenado bastante, he estado trabajando mucho para esto, así que con la bendición de Dios todo va a salir bien. El abanderado nacional tiene el difícil desafío de superar el decimocuarto lugar que consiguió el 2014. Cada vez el seguir escalando cuesta más trabajo, es más difícil, pero estamos con muchas ambiciones de seguir superándonos en esta carrera más difícil del mundo. El piloto cruceño anhela llegar en los puestos de privilegio cuando la competencia ingrese a territorio nacional por Uyuni. Sí, eso va a ser una fiesta increíble y seguramente va a estar lleno de gente y va a ser muy lindo una experiencia inolvidable.